me aprecio. Bien, ¿sí se me escucha bien? Sí. Bien, este, disculpen la demora, estaba viendo un lugar donde poder conectarme, pero ya estoy aquí. Pero antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo que está trabajando, ¿no? Hace una semana muy bonita, he visto amigos míos, ponentes, son buenísimos, ¿no? De verdad que ha sido, saquen el mayor provecho. Y ahora vamos a ver el conchito de esta semana, ¿no? Ya han visto farmacocinética, farmacodinámica, principio de la toxicología, muy completo esa ponencia, me ha gustado mucho. Y ahora vamos a ver una parte primordial, importante, en el sentido que todos debemos habernos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se desarrollan los nuevos fármacos? ¿No? ¿Por qué demora tanto? ¿Por qué el tema de la vacunación fue tan pronto? ¿Por qué varios estaban en contra, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces vamos, he sacado por fuente declaro que no tengo ningún conflicto de interés y he sacado por fuente la bibliografía que utilizó el doctor Lindner, quien nos va a enseñar. Pero asimismo he utilizado también unos gráficos poco más actuales de últimos estudios, avances que se ha encontrado, que se ha realizado. Así que, bueno, aquí ya está el flyer. Soy estudiante del séptimo ciclo y cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para ayudarles. Bien, he querido empezar con este gráfico. Este gráfico, llegando al año 2000, la FDA en Estados Unidos y ampliamente expandida en Europa, llegó a este tema, ¿no? A poder sintetizar todos estos trabajos y en todo el proceso de descubrimiento y desarrollo y aprobación de drogas. Ahorita nos va a parecer que es morando, que diferencia hay en cada fase, ¿no? Lo vamos a entender, pero quiero que les entre este bicho, por ejemplo, que más o menos puede demorar de 12 a 15 años en total para poder aprobar un medicamento. y que, por ejemplo, de 5,000, de 5,000, tras medicamentos y variaciones, estas dos primeras características quiero que lo capten, ¿no? y vamos viendo, ¿no? De que está conformado por un estudio preclínico, una aprobación ética, ¿no? Revisión ética, un perfil farmacológico, eficacia, fase 3, solicitud autoritaria de la autoridad regulatoria, revisión y se aprueba, ¿no? Vemos como cada línea tiene una particularidad en años, etcétera, ¿no? Entonces vamos un poquito empapándonos de este desarrollo de nuevos fármacos. Y para poder introducirnos a este tema, es importante poder hacernos algunas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta que hubiera sido presencial, ¿no? Pero, a ver, vamos a preguntarle a algunos chicos, ¿no? Vale no responder. Lo ideal es que más o menos entren aquí a esta ponencia, que salgan aprendiendo y entendiendo. Tal vez no de memoria, pero entendiendo algo, entendiendo. A ver, por ejemplo, a ver, Diana Ramírez. ¿Estás ahí, Dianita? ¿Diana? A ver, Dizzy. Dizzy, ¿estás por ahí? Hola, Dizzy. Miren que eso les voy a preguntar. Sí o sí, de cajón, fármaco 1, viene una pregunta de esto. Una, dos o tres, ¿ah? De cajón, ¿ah? Hola, hola, ¿sí se me toca? Ah, está ahí. Dizzy, a ver, para ti más o menos, ¿qué es o qué implica o qué está asociado a barreras conceptuales de la terapéutica? Terapéutica es tratamiento, ¿no? Entonces, ¿para ti qué podría ser una barrera conceptual en el tratamiento? ¿Qué podría ser una barrera, qué impide que se pueda llevar un tratamiento adecuadamente, que se pueden...? ¿Tienes alguna idea, Dizzy? Bueno, sería que no se me va a entender algo. Perdón, perdón. Espera, espera. Si no, que hay aire. Ya. ¿Puede decir cualquiera, cualquier cosa que se te ocurra? A ver, que el paciente no llegue a entender alguna... algún concepto que se le está hablando. Que no llegue a entender muy bien, que no llegue a entender, eso es importante, ¿no? Poder utilizar un lenguaje adecuado, ¿no? Bien, ¿no? Gracias, Dizzy, gracias por tu participación. Pues sí, ¿no? Parte de lo que menciona Dizzy, una de las barreras conceptuales de la terapéutica que plasma la literatura, es que, por ejemplo, hay una creencia en las múltiples variables de las enfermedades, y asimismo efectos en las drogas, por ejemplo, el paciente. Eso es importante, chicos, porque el doctor siempre dice, la medicina es un arte, la farmacología es un arte. No solamente al recetar y saber qué recetar, sino también al tratar con el paciente. Pero es importante, chicos, están entrando al área de clínicas, van a encontrarse con el paciente, van a saber tratar. Entonces, el paciente tiene en su mente una creencia. Entonces, porque la tía le dijo, porque la prima le dijo, porque esto, por varias, por varios aspectos de una enfermedad. Que, doctor, ¿por qué me ha dado esto? ¿Por qué me va a dar esto? Etcétera. Entonces, eso puso una barrera, chicos. Así mismo como el uso excesivo de rótulos diagnósticos tradicionales. Como así, el paciente es hipertenso, el paciente tiene una hemoglobina baja, ha entrado en shock. Entonces, hay varios diagnósticos. Entonces, esto puede interferir al poder tratar al paciente o que el paciente también acepte el tratamiento, ¿no? O los familiares, ¿no? Entonces, es un aspecto importante. Asimismo, relacionado a la idea errónea, datos obtenidos por la experiencia que al final terminan siendo inútiles, ¿no? Porque no hay un método científico. Hablando de esto, por ejemplo, el empirismo. El empirismo, una característica que tenemos aquí. El empirismo, ¿no? No, yo te recomiendo eso porque mi familia ha tomado esto. Por ejemplo, el dióxido de cloro en tiempo de COVID, toma lo que no sé qué, y etcétera, ¿no? Entonces, hay una amplia variedad de medicamentos que se desarrollan por la experiencia. Y lo importante aquí, que no tienen un método científico de aprobación. Esta es la palabrita clave, bonita, método científico. Entonces, somos médicos que aplicamos medicina basada en evidencia. Entonces, es importante, chicos, poder trabajar con esto, ¿no? Ahora, un ensayo clínico. Ya hemos visto barreras que interfieren a la terapéutica. Vamos a ver ahora, ¿por qué hablar del ensayo clínico? A ver, Eleazar Rodolfo, ¿estás ahí? ¿Cómo está ahí? Eleazar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Eleazar. Mucho gusto, te agradezco que puedas estar aquí. Para ti, ¿qué es un ensayo clínico? ¿O por qué deberíamos hablar de un ensayo clínico? Bueno, un ensayo, como su mismo nombre lo dice, sería prácticamente un tipo de investigación que vamos a realizar o que se realiza en algunos pacientes, ya que tendría el objetivo. Básicamente, sería como un tipo de evaluación experimental, ya que su objetivo sería conocer algunos aspectos de alguna enfermedad. Sí. Bien, perfecto, Eleazar. Te felicito. Algunos de ustedes por aquí, me imagino que han estado en grupos científicos, en semillero científico, y siempre le hablaron de una pregunta famosísima, la pregunta Pico, ¿verdad? Levanten la mano a quien ha escuchado esa pregunta y quien la ha aplicado. Levanten la mano a ver, para ver si están aquí. Levanten la mano a quien no han escuchado la pregunta Pico o no la han aplicado. Creo que ya había una investigación o no. A ver, no sé si no veo yo o si están levantando. ¿Han escuchado de la pregunta Pico, chicos? Hola. Gracias, Jairo, por salvar a tu salón. Bueno, mucho cuidado con esa pregunta Pico. Esta pregunta Pico se empezó a utilizar por, era población, intervención, comparación y el outcome, ¿no? O sea, será conocido así. Que es el resultado, la exposición. Perdón, el resultado, el outcome, ¿no? Entonces, esa pregunta Pico principalmente se planteó para el desarrollo de ensayos clínicos que se comparaban. Por eso hay una comparación, no sé de comparación, comparar que había una comparación de medicamentos, de tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos, como dijo Eleazar, este, es, es, es el, es el, es el, la herramienta de lo experimental, ¿no? Saben que en la investigación hay una parte observacional y una parte experimental, ¿verdad? Hay investigaciones observacionales y experimentales. Entonces, en la parte experimental, en la cumbre, lo máximo, no he puesto un gráfico de la medicina basada en evidencia, pero en los, en los, en la cumbre más grande de evidencia están los ensayos clínicos, ¿no? Como dice ahí, es la aplicación, es la aplicación del método científico en la terapéutica experimental, ¿no? Entonces, el método científico, para, perdón, para utilizar la terapéutica, los tantos tratamientos, la herramienta científica ha sido los ensayos clínicos, ¿no? Por eso en tantos congresos se han expuesto, hay una parte de casos clínicos, se exponen los casos, ¿no? Es una parte de, ¿no? Pero un ensayo clínico, eso es, es la base de las decisiones terapéuticas, ¿no? Ya estamos hablando de un análisis clínico, donde hay objetivos, hay una población, hay un grupo control, y hay índices significativos, insensibles, en este caso, a, a los efectos de las drogas. Entonces, más o menos cuando, hay un curso ahorita bien bonito de lectura crítica que empieza mañana. Es importante, chicos, y es bellísimo, es hermosa esta parte de la investigación, porque tú no puedes dar un diagnóstico sin una base científica, y para poder manejar esa base científica también hay que saber interpretar la base científica. Por eso la lectura crítica. Por ejemplo, si tú ves, buscas guías clínicas internacionales o de las internacionales, ¿no? Hay una parte donde te sale evidencia A, B o C, 1, 2, o sea, y hay una parte crítica, ¿no? Por ejemplo, en los resultados estadísticos, tú analizas si es significativo o no es significativo. Entonces, esa parte, chicos, esa parte de lo que a ti como doctor, poder interpretarlo, poder leerlo, te va a ayudar a poder dar una decisión médica más efectiva, chicos. Por eso es importante. Por eso la investigación, y bueno, la ponencia de investigación, no solamente es importante saber hacer investigación, también es importante conocer la investigación, ¿no? Porque te ayuda a leer, a interpretar, ¿no? Bien, ahora, individualización de la farmacoterapia. Importante aquí. Importante porque siempre nos han dicho, ¿no? De que se trata el paciente, se trata el enfermo, no la enfermedad, ¿no? Dar importante el tratamiento en cada paciente como individuo, como unidad. Considerando que hay una variedad de respuestas del paciente frente a una misma droga. Les han hablado del efecto, de los varios efectos, del efecto idiosincrático, ¿no? Por ejemplo, creo que ayer se han hablado de eso. ¿No? De que hay reacciones que no se esperan, ¿no? A veces uno piensa, ah, no está mal el fármaco, está mal el paciente, ¿no? Porque hay reacciones en que, ojo, esto con respeto, no vayan a tomarlo mal. Pero sí, hay reacciones propias de los pacientes frente a medicamentos, ¿no? Entonces el famoso efecto idiosincrático, lo cual te ayuda frente a denuncias médicas a veces. Bien, pregunta de banco. Factores que determinan la relación entre dosis prescrita de una droga y su efecto. Llega un paciente, yo le doy medicamento, una dosis, ¿no? No quiero traumarlos dando ejemplos porque yo cuando escuchaba ponencias estando, entrando a quinto ciclo, me llenaba de tantas cosas. Escuchaba, guau, este, tantos medicamentos y me estresaba porque decía, oye, quiero saber más. Acaparar más dosis, poco a poco. Primero estos conceptos generales y ya con el tiempo van entrando a familiarizarse con los medicamentos. Es bellísimo, pero tienen que tener claro estos conceptos generales. Factores. Cuando yo le doy un medicamento a un paciente, le llamo dosis prescrita, ¿verdad? Sin embargo, por X razones, a veces cambia, disminuye la cantidad, toma un poco más, o no toma, o doy mal, o dan mal en la enfermera, etc. Entonces, varía la dosis administrada, ¿no? Por eso hay literaturas que lo diferencian. Entonces, ¿qué factores van a influir? ¿Qué factores influyen en la dosis administrada? Perdón, dosis prescrita con dosis administrada, en primer lugar, el cumplimiento del paciente y los errores en la medicación, ¿no? Cositas muy frecuentes en el hospital, ¿no? Hay que tenerlo presente, estar atento. Ya en las clases de fármaco le van a llenar de tantos ejemplos, van a ver tantas realidades, aprovechen al máximo esas experiencias que a veces parecen un poco cansadas, que es el que les espera. Este, pues, es interesante la realidad en el hospital también. Todo suma, chicos. Ahora, en la dosis administrada, vemos, ya hemos visto farmacocinética, ¿no? Lo que le hace el cuerpo al medicamento, y la farmacodinámica es lo que hace el medicamento al cuerpo, ¿verdad? Entonces, hay una parte, ¿verdad? El famoso ADMEN, ¿no? Administración, distribución, metabolismo, excreción. Esta es en la farmacocinética, si no me equivoco. Hay una parte de la absorción del medicamento. Entonces, la dosis administrada, uno de los factores que va a influir es la velocidad y grado de absorción, ¿no? Por ejemplo, un concepto muy bonito, interesante, importante, es la biodisponibilidad, ¿verdad, chicos? La biodisponibilidad, que es cuánto del medicamento llega a la diana, ¿no? ¿Cuánto de, me tomo un gramo, paracetamol, cuánto llega a la diana, ¿no? Al hígado, etcétera, ¿no? Entonces, es importante. Tamaño y composición del cuerpo, distribución en líquidos corporales, unión en plasma y tejidos y la velocidad de la eliminación. Todo eso está desarrollado a esta parte, ¿no? De el ACME, ¿no? La absorción, perdón, claro, la distribución, el metabolismo, ¿no? Entonces, son aspectos importantes. Y aquí, chicos, también, vamos a hablar un poquito de la concentración en el lugar de acción. Ya hemos visto de que todo medicamento llega a un lugar de acción, ¿no? Por ejemplo, ya sea en el aspecto nervioso, sea en el aspecto endocrino, todo tiene un lugar de acción. Entonces, hay características que van a influir. Por ejemplo, variables fisiológicas, factores patológicos, factores genéticos y interacciones con otras drogas. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, les han hablado ayer de interacciones medicamentosas, ¿no? Hay medicamentos que aumentan el efecto de otro. Hay medicamentos que suprimen el efecto de otro. Y hay medicamentos que simplemente hacen dañino que interaccione con otro medicamento. Entonces, es importante tener esas cosas claras. ¿Ya, chicos? Entonces, de manera general, ya para poder pasar a nuestra parte importante, ¿no? Por ejemplo, interacción droga-receptor. También el estado funcional y el efecto placebo. Este del efecto placebo, ¿no? Por ejemplo, a veces llegan pacientes, deme algo para esto, ¿no? Me duele. Pero deme algo, doctor. Es algo viral. El viral con el tiempo va, se va sanando, ¿no? Se va curando, ¿no? Mayormente es sintomático el tratamiento. Entonces, el efecto placebo, llamado también medicación fantasma, se asocia con tomar cualquier droga inerte, donde el efecto es, no es, este, no es dañino para empezar, pero manifiesta alteración del ánimo, sometido a lo que el paciente quiere. Entonces, por ejemplo, oye, oye, doctor, pero déjame, ya, toma vitamina D, ¿no? Vitamina K. Le dan vitamina, ¿no? En sí no tiene un efecto negativo, pero, este, al paciente le ayuda, ¿no? Y al final esto, al final todos estos factores van a influir en la intensidad del efecto. Bien, un ratito, chicos. Bien, ahora, ahora sí, algo muy general para pasar al aspecto del desarrollo de los medicamentos. Control y desarrollo de las drogas. Dos cosas importantes. ¿Por qué es importante, primero, el control, ¿no? El control de las drogas. ¿Por qué? Porque asegura tanto la eficacia y la seguridad, chicos. Y segundo, el desarrollo de las drogas, porque es importante que hayan fases por el riesgo. Se valora el riesgo. Por ejemplo, en la fase 3, se detectan riesgos más profundos, ya que es un estudio más amplio. Hay una población más grande. Ya vamos a verlo. Y, por ende, este, se evalúa también los efectos adversos. Y hay un concepto aquí también muy importante. La fármaco-vigilancia. La fármaco-vigilancia, ¿no? Donde se evalúan los efectos adversos, desconocidos, etcétera, ¿no? Bien. Ahora que ya hemos repasado conceptos generales, cositas importantes, vamos a ver ya esta parte de... Un ratito, chicos. Bien. ¿Sí me escuchen, chicos? Sí, sí, sí. Ya, perfecto, volvimos. Ahora vamos a ver, según ese estudio, más o menos fue del 2001, donde se publicó en una revista chilena, esta parte del desarrollo de los fármacos. Bien, vamos a interpretar este gráfico, chicos. Vemos de que primero, ya vamos a especificar, hay una parte que son las etapas de investigación y desarrollo. Hay una parte preclínica y una parte clínica, chicos, ¿ya? Y cada parte está acompañado de actividades del equipo. Por ejemplo, en la parte preclínica, ¿no? Tenemos el descubrimiento. ¿El descubrimiento de qué? De la molécula que se va a trabajar, a investigar, a aprobar en el medicamento. Todo medicamento tiene una molécula química, ¿no? Un compuesto químico. Entonces, primero se descubre. Primero también se identifica el blanco, a dónde va a tener que participar, que activar, que influir. características del blanco, identificar y optimizar las moléculas seleccionadas. Entonces, estamos aquí en la parte preclínica, donde surge la primera pregunta, ¿no? ¿Qué molécula, no? ¿Qué compuesto químico está asociado directamente con la patología, no? Vemos que de la parte preclínica también tenemos la elección del compuesto, ¿no? Todo esto es antes de toda la chamba experimental, chicos, ¿ya? Tenemos la elección del compuesto. Estamos en la organización y en la investigación de todo el trabajo. Esa es la parte preclínica. Entonces, para pasar a la parte clínica y experimental, tenemos aquí candidato a desarrollo. Ya estamos escogiendo el tipo de población, estamos viendo cómo ya se va investigando, se va encontrando, por ejemplo, cómo es el metabolismo, las características físico-químicas de la molécula, qué daños podría ocasionar en el organismo, la toxicología. Vemos la fase 1, la fase 2A, aquí ahora vamos a ver. Y en el desarrollo tenemos ya la parte comercial, el formato comercial, la fase 2B, la fase 3, ya la vamos a ver. Hay una fase temprana, una fase tardía en la fase 2. Y ya la droga comercializada. Entonces, es importante identificar esto, ¿no? Si alguno de aquí, tal vez, termina como farmacólogo, ¿no? Este, y de pronto se encuentra en la parte de desarrollo de un medicamento, pues se va a encontrar con esas fases, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar y empaparnos de todas las fases, chicos. Importante. Fase preclínica, ¿no? Ya hemos visto un poquito cómo se desarrolla esta fase. Lo importante, miren, chicos. Mira, van a aparecer textos porque no soy... A lo largo de... Les voy a pasar las diapos, ¿no? Bien, puedo hacer... Puedo hacer una exposición con palabras claves y todo. Pero eso más me ayuda de manera presencial, ¿no? Ya que puedo ver si todos me están captando la atención. Pero yo prefiero tomar textos, ¿no? Palabras, sobreviando cosas principales. Por si alguno por ahí no me escucha o se va o me deja. Yo soy estudiado virtual y sé las cosas que pueden pasar. Lo importante es que aprendan un poquito, que entiendan. Fase preclínica. Animales. Clave. Se realicen animales o en modelos fisiológicos en el laboratorio, ¿no? Hay una parte in vitro, ¿no? Siempre dice analizar las propiedades físicos químicas en el comportamiento del compuesto, ¿no? Este es importante. La fase preclínica en animales, propiedades físico-químicas. Por ende, su propósito primario será evaluar la actividad biológica. Ver cómo va actuando en el organismo. En este caso, en el animal, ¿no? Importante esto de aquí, chicos. Se ensaya en dos o más especies de animales, ¿ya? Entonces, hay una primera parte donde no se toca para nada a los seres humanos, chicos. Ya, mucho cuidado. Fase preclínica. ¿No? Entonces, aquí tenemos que estos estudios preclínicos evalúan lo que ya hemos visto, ¿no? Lo que ya un poquito he explicado. Niveles plasmáticos, tisulares, propiedades farmacocinéticas. La toxicidad. Ya lo hemos visto por ahí. Y más o menos dura entre tres a cinco años. Ya más o menos, ya hay un tiempo, miren, más o menos, tres a cinco años. Y solamente uno de mil compuestos o ejemplares moleculares avanzan a la siguiente etapa. Miren, chicos, toda... Entremos en la belleza. En la belleza de la medicina y de la ciencia. De mil, uno. Guau, ¿no? Qué tan, tan, tan drástico es. ¿Qué, qué, qué, qué pasará, no? Ahora vamos a los estudios clínicos, a la parte clínica, a la parte experimental. Bien, ya investigamos con animales, ya hicimos investigación, ya trabajamos, investigamos, características, nos hemos hablado de otras investigaciones. Chévere. ¿Ahora qué? Vamos a la práctica. Vamos. Ah, espérate, espérate, papito, espérate. Tienen que... Para poder empezar la parte experimental, hay dos cositas muy importantes. ¿Por qué? Porque ahora ya no vas a trabajar con animales. Ya no vas a trabajar in vitro, en un laboratorio, conectando a un órgano, conectando a compuestos tisulares, para ver cómo reaccionan. No. Vas a trabajar en pacientes. Por ende, hay dos cositas importantes que la literatura lo defiende. Primero, a poder tener, bueno, hay bastantes cursos, ¿no? Pero en este caso, acá desarrolla las buenas prácticas clínicas. El Good Clinical Practice, ¿no? Y la declaración de Helsinki, ¿no? Elaborada bastante tiempo, en el 64, por el Congreso Médico Mundial, en Finlandia. Entonces, estas dos cositas es importante. Así como todo trabajo de investigación hay una parte ética. Antes de pasar a la parte experimental y clínica, la parte ética es esto, ¿no? Ya. Y hay empresas, instituciones que tienen que avalar esto. Así que cuidado. ¿Por qué? Porque les cae multa, porque cierran todo y es una vaina. Otra cosita, miren, chicos. Estas dos características me llamaron mucho la atención en la parte clínica. Primero, y esto es importantísimo y esto le da validez a cualquier otro estudio de investigación. Que son estudios clínicos randomizados. ¿Qué quiere decir? Hay una aleatorización de pacientes. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Por qué me interesa que haya aleatorización? Porque esto elimina la posibilidad de sesgo. ¿Ya, chicos? Importante la aleatorización. Y el diseño doble ciego. ¿Qué significa el diseño doble ciego? Ni yo ni el paciente sabe. ¿Por qué? Porque, chicos, todo el trabajo experimental es bellísimo. Se utiliza placebo, a uno se les da, a otro no se les da. Ven si hay un efecto significativo. Entonces, ni el paciente ni el investigador sabe. Si está en el grupo del A o en el grupo B. No sabe si a mí me van a dar el placebo o no. Entonces, esto permite obviar, radica la subjetividad al evaluar la respuesta del medicamento. ¿Ya, chicos? Son dos cositas muy importantes. Muy importantes. Bien. Ahora sí, vamos a la fase 1. No sé por qué no me sale la imagen. Creo que no se guardó. Bien. La fase 1. Ya hemos pasado a la fase preclínica. Vamos a la fase clínica. Tenemos la fase 1. Ya la primera administración humana, chicos. ¿A quiénes se les da? A voluntarios, a personas normales. No necesariamente que tengan la patología. Es un número pequeño. ¿Por qué? Para poder evaluar efectos biológicos, metabolismo. Y se les da 100 dosis inofensivas, chicos. ¿Ya? ¿Y por quién lo hace? Farmacólogos clínicos. Entonces, acá está una primera fase. Es muy sutil. Es el primer contacto con el ser humano. Entonces, normalmente, uno de cada tres compuestos pasan a la siguiente fase. Importante. Fase 1 determina efectos biológicos, metabolismo y las dosis inofensivas. Vamos a ver que en el estudio más reciente se ha, eh, han aumentado algunas cositas. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, miren. Acá tenemos, este, este es un estudio publicado más o menos en el 2019, si no me equivoco. No, perdón. Está tomado del libro, eh, Ranch y Dad, eh, publicado en la última edición del 2020, de farmacología. Entonces, este gráfico, eh, el otro, está en otro gráfico más adelante. Vemos un poquito cómo en la fase 1 aparecen otros conceptos que hemos visto. Primero, farmacocinética, la tolerabilidad, efectos secundarios y efectos secundarios en los voluntarios sanos. ¿Ya? Gravese. Fase 1, el paciente sano, normal, se evalúa la farmacocinética. A ver, voy a preguntar quién se recuerda. Hay una palabrita bien bonita en la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? A ver, Natalia. Farmacocinética. Buenas tardes. ¿Es la acción del cuerpo sobre el fármaco? Claro, la reacción del cuerpo con el fármaco, ¿no? ¿Qué es lo que le hace el cuerpo al fármaco, no? Importante, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos estudiando en la fase 1, ¿ya? Espérame, fase 1. Obviamente, la farmacocinética y la toxicología van de la mano con la parte preclínica, ¿no? Es como que toda la parte preclínica que ya hemos hablado, selección de la diana, la búsqueda de las moléculas, la optimización de esa molécula, la toxicología, etcétera. Toda esa parte preclínica como que ya va tocando terreno en la fase 1, ¿ya? Bien. Fase 2. Vamos a la fase 2, muy bien, pasamos, chicos, a la fase 2. Siguiente nivel. Bueno, entonces, ¿qué hay en la fase 2? La fase 2 se divide en dos partes, A y B, o temprana o tardía. Entonces, en la parte temprana tenemos ya un paciente seleccionados. Pacientes seleccionados, pero igual en cantidad pequeña. Interesante cómo empieza el estudio experimental en poblaciones pequeñas. Ya vamos a ver dónde se hace la parte donde se vacunó Vizcarra. Ya vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esta fase? Para determinar la utilidad potencial y límites de dosis. Aquí hay doces inofensivas. Y aquí vamos evaluando límites de dosis. Ya, vamos viendo un poquito. Vamos entrando a carnecita. ¿Por quién? Siguen abajando farmacólogos clínicos. Importante, ya en esta fase 2, ya hay una revisión iterina por expertos, chicos. Ya se va. Hay una revisión más detallada. Porque ya vamos viendo el potencial y los límites. Ya vamos viendo la toxicidad crónica. ¿Qué quiere decir? De que esta fase 2 va a demorar. Más de lo que la fase 1 propone. La fase 1 estamos hablando de... De más o menos un año, por ahí, por acá, a ver. Vamos a ver por aquí, no recuerdo muy bien. La fase 1 estamos hablando de 1 a 2 años, si más o menos me acuerdo. 1 a 2 años. Entonces, estamos viendo de que la fase 2 ya es un poquito más larga de lo normal. ¿Ya? Y, bueno, este... La parte de la reproducción y fertilidad es un aspecto que en la fase 2 también se ve estos efectos en animales, más que todo. ¿Ya? O sea, y estamos viendo mayormente medicamentos a largo plazo, con efectos tóxicos, que influyen en la reproducción y en la fertilidad. Entonces, como aún no se va a tocar en personas, se ve este aspecto en los animales. Como ya hay una molécula más específica, ya se va trabajando en animales a la par en esta fase 2. Todo es con mucho cuidado, chicos. Muy... Con mucha... Es un arte, chicos. Con mucha cautela, ¿ya? Ahora, en la fase 2, la fase B, la fase tardía. Sigue viendo unos pacientes seleccionados, pero ya hay una cantidad mayor, para una mayor duración. ¿Por qué? Ya se va determinando las dosis finales, chicos, en esta fase 2. En esta fase 2 vamos viendo, trabajando con las dosis. Si hay más datos en eliminación, en el metabolismo. Sigue siendo un farmacólogo clínicos, ¿ya? Pero miren, ¿cómo esta fase 1 y fase 2 van asociados mucho con las dosis finales? Tiempo de la fase 1 y 2, más o menos, 46 meses. Que serían, más o menos, ¿cuánto? Unos... Casi 4 añitos, ¿no? Casi 4 años. Bastante tiempo, chicos, ¿no? Ya vamos aquí, de los 3 y 5 años de la parte preclínica. Ahora 4 años casi, pues ya tenemos 10, 12 años, ¿no? Entonces, vemos que esta fase 2 demora, es larguita. Hay que tener... Hay que el trabajo siempre es vigilado, chicos, ¿ya? Vemoslo... Asesoramos ahora esta parte de la fase 2. Estudios, miren ahí, ensayos con una pequeña escala en pacientes para valorar eficacia y dosis. Estudios toxicológicos a largo plazo. Estamos viendo, chicos, a largo plazo. Atentos, a largo plazo. Bien. Ahora la fase 3 es el famoso ensayo clínico amplio. El ensayo clínico amplio. Y aquí hay un gran... Aquí se vacunó Vizcar. En la fase 3. ¿Quiénes? Hay un gran muestreo de pacientes especificados, chicos. ¿Por qué? Para determinar seguridad y eficacia. Una literatura menciona seguridad, efectividad y eficacia. En otra literatura menciona. Aquí ya trabajan investigadores clínicos. Como es un ensayo clínico amplio, estamos hablando ya de investigadores clínicos, sea como tú y como yo. Obviamente con previa capacitación, etcétera, ¿no? Tiempo de fase, 23 meses. Estamos llegando casi a los dos años más, chicos. Fase 3. Ya es un ensayo clínico controlado a gran escala. Controlado, chicos. Pasamos ahora a la fase 4. La fase 4 también tiene dos partes. Ya estamos hablando de un medicamento ya más o menos formado, chicos. Ya hay una dosis. Ya se está trabajando. Se ha hecho a gran escala. Ahora vamos a la fase 4. La fase 4 ya tenemos ya una idea clara de cómo trabaja el medicamento. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar en pacientes bajo supervisión especificada. Entonces, ya pacientes con patologías. ¿Por qué? Para supervisar la eficacia, efectos de la droga que ya está en venta comercial limitada, chicos. Y aquí ya trabajan médicos seleccionados y calificados. Esta es una liberación supervisada. Es decir, bien, vamos a sacar a la venta, pero hay que supervisar. Atentos. Verificamos. A ver cómo está actuando aquí. ¿Ya? Liberación supervisada. Ahora, en la fase 4B, ya tenemos una vigilancia post-venta. Ya está trabajando sin pacientes en condiciones de utilizar actualmente la droga. ¿Por qué? Porque ya se evalúa la toxicidad y eficacia. Se trabajan con los médicos y la comunicación organizada. Aquí ya es el tiempo indefinido, ¿no? Ya es una vigilancia post-venta. Ya está la venta y, por ende, igual se sigue haciendo una vigilancia, ¿no? Aquí está la famosa ciencia de la farmacovigilancia, chicos. Más o menos de fase 1 a fase 4 estamos hablando de casi 98 meses, chicos. O sea, estamos llegando a casi 12 a 15 años, chicos. 12 a 15 años. Y vemos en este gráfico ya un poquito entendiendo un poco más. Importante que antes de pasar de la fase 3 a la fase 4 hay una parte de revisión para poder ser aprobada. Hay una solicitud, en este caso a la FDA, etcétera, ¿no? Que son encargados de los medicamentos, ¿no? La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Entonces, importante, chicos. Una cantidad de 12 a 15 años. Este es más o menos. Hay características donde, este es un estudio que se publicó también en una revista española, no, mexicana, en el 2021. Vemos cómo también da particularidades a las diversas fases. Vamos un poquito a poner cositas que tal vez no se han quedado muy en clara. Por ejemplo, la fase 1, sujetos sanos, no hay grupo de comparación, chicos. Esto es lo que no hemos, esto no hemos mencionado. Joel, me has hablado del placebo, ¿qué es eso, no? Póngase a pensar. Dos grupos, ¿no? Y tú le dices, a ver, a este grupo le vamos a dar el medicamento y a ese grupo le vamos a dar el placebo. Que es un medicamento que no tiene un efecto nocivo o importante o influyente en la persona. Vamos a darle caramelos de limón y a los de acá le vamos a dar la pastilla con sabor a limón. Entonces, este, ese es el placebo. En la fase 2 se utiliza el placebo. ¿Ya, chicos? En la fase 3 estamos viendo ya con pacientes con criterios menos estrictos. Ya hay un placebo, ya el fármaco propiamente dicho, ¿no? Este es el ensayo clínico electorizado. Tal cual, el amplio, ¿no? El de, él es significancia grandísima, ¿no? Que tiene una mayor significancia y una mayor, este, exactitud, ¿no? Para, las conclusiones son más certeras. Hay mayor evidencia científica. Y la fase 4 ya hay todo tipo de pacientes. Se evalúa por ser importante la seguridad. Se ven los datos relevantes. Los efectos adversos no, que no prescritos, ¿no? Entonces, esto es importante. Y aquí hemos visto, chicos, todo el trabajo, el desarrollo de los medicamentos, ¿no? Hay preguntitas que vienen, chicos, en los exámenes. Menos cuando di el examen de fármaco, pues, sí me vino. Pero nomás lo repasé en camino al aula, ¿de acuerdo? Pero, bueno, son cositas muy importantes, ¿no? Antes de acabar por la ponencia, ¿alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, ¿cuál es el tema? A ver. Hay una pregunta de la fase 4. A ver, dice, ¿hasta cuánto dura la fase 4? Si se dan cuenta, la fase 4 es la liberación vigilada y la vigilancia post-venta. Entonces, lo que menciona la literatura es que la fase 4 es indefinido. Tiempo indefinido por el tema de que... Ella es la parte donde se van con todo tipo de pacientes, ¿no? Entonces, no hay un tiempo definido. Por ahí mencionan de que... De la fase 1 a la fase 4 hay una cantidad de 12 a 15 años, ¿no? Pero en la fase 4, propiamente dicho, como se encarga ya de la vigilancia sostenida y post-venta, es indefinido, ¿no? Es la vigilancia tras la comercialización, dice acá, ¿no? De manera indefinida, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Denise, por la pregunta. Dice, quisiera preguntar si hay diferencia en estas fases entre fármacos y vacunas nuevas. Saludos desde Argentina. ¡Wow! Antonella Vespineiro. Mucho gusto. Saludos desde Piura, Perú. Bueno, mi doctor, mi profesor, que nos ha enseñado, siempre menciona de que la farmacología es lo mismo aquí que en Argentina, que en China, que en México, etcétera, ¿no? Que hay actualizaciones científicas, sí, ¿no? Por efecto, obviamente es más propio, sí. O sea, cada fármaco, es más, se encuentra en una literatura de que muchas veces las fases a veces están superpuestas. A veces se da la fase 1 y a la par la fase 2 o a la par la fase 3, dependiendo del trabajo del medicamento, claro, y de la vacuna. Por ejemplo, imagínense, en la vacuna de, en todo lo que se ha trabajado para el COVID, han tenido que haber fases superpuestas. Solo que por temas ordenados, ahí se maneja, por temas pedagógicos, se maneja una continuidad, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. Pero, dependiendo del medicamento, dependiendo de la enfermedad, se pueden superponer las fases. Eso encontré en una literatura y me llamó la atención. Entonces, sí, varía, varía, hay diferencias. Específicamente, como, Joel, quiero que me digas un ejemplo, no, no, no me encuentro, no tengo la información actualmente en estos momentos, ¿no? Pero sí, te aseguro de que varía, varía. Sutilmente, ¿no? Siempre teniendo la base, la base que ya se ha expuesto. Esta es la base. En todo el rincón del mundo, esta es la base. Espero puerte ayudar, Antonella. Perfecto, Antonella, muchas gracias. ¿Tienes dudas? Entonces, la internet es muy amplia, pero siempre es importante buscar bibliografía revisada, ¿ya? Tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Es algo que promuevo bastante. ¿Y alguna otra pregunta? ¿En qué fase se evalúa la ventana terapéutica? La ventana terapéutica te refieres a la parte de la concentración, ¿verdad? Cuando es efectiva mínima, efectiva máxima y eso creo, ¿verdad? La concentración en el plasma. Bien, hubo una parte donde yo mencioné el tema de las dosis, ¿no? En la fase 2. En la fase 2, ya en la fase 3, ya hay una dosis específica. En la fase 3. En la fase 3, a todos se les da la misma dosis y hay algo más específico. Pero en la fase 2, sí, se trabaja el tema de las dosis. En la fase 1, se ha trabajado con una dosis inofensiva, ¿se acuerdan? Pero en la fase 2, ya se va viendo los límites de las dosis. Para ver su utilidad potencial, por ejemplo, en la fase tardía, ya se ve más datos sobre las dosis finales, ¿no? Entonces, sí, si quieres saber una fase específica para la ventana terapéutica, es en la fase 2. Donde aún se está trabajando con poblaciones seleccionadas, ¿no? Antes de llegar a la fase 3, donde es el boom, boom, en la fase 3 ya es algo maravilloso, ¿no? Porque ya es un ensayo eletorizado, mayor cantidad, se ve si la cantidad es tal cual, ¿no? Entonces, sí, la ventana terapéutica se va trabajando en la fase 2. Desde la fase 1, pero fase 2 ya se ven los límites. ¿Sí, Denise? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Inquietud, quejas, molestias, sugerencias. Alguien dice, yo le he encontrado esto, ¿qué opinas tú? Bueno, la ciencia relativa, la medicina relativa, ¿no? Y me dice, yo le he encontrado esto, ¿no? Puede que sume a la ponencia, pues, bellísimo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? Bien, muchas gracias, Joel, por esta hermosa ponencia. En el caso de ya no haya ninguna otra pregunta, en este momento vamos a estar enviando el post-test por el chat. Recuerdan que tienen alrededor de unos 15 minutos para poder llenarlo. Y, bueno, pues, de parte del comité de Scomi y de CPA de Sosimun, pues, extendemos nuestros sinceros agradecimientos a ti, Joel, por esta increíble ponencia. De igual forma, bueno, extendemos las gracias a todos ustedes, chicos, por también participar en esta sesión. Y esperamos que puedan acompañarnos también en las próximas actividades que tenga Sosimun. Muchas gracias. Y les mando un abrazo a todas las mujeres que están conectadas aquí también. ¿Ya? Que sé que estoy muy seguro de que todas aquí presentes son unas increíbles personas. Y que personalmente admiro mucho a una mujer. En este día, les mando un abrazo fuerte. Si están bien, celebro con ustedes y si están mal, pues, todo es, todo es, este, todo dura un tiempo, ¿no? Y vamos a volver a sonreír. Nada, también muchas gracias y nos veremos luego. Doy pase a la Jefa Suprema. Que diga lo que, lo que diga. Gracias. 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 Gracias.